buenos días desde el fuente el fuente saleta no sé bien cómo llegué menos mal que me trajo edu y sonia pero bueno llegué eso sí ha habido mosquitos esta noche madre mía madre mía pero bueno vamos adelante las 8 menos 10 hasta la próxima otra mañana fresquita que bien vienen los manguitos me gusta más por la izquierda por cierto que no lo dije ayer el churrasco de cerdo que nos comimos en melide buenísimo y muy fuerte guardia civil a caballo precioso albergue casi 40 este vídeo es un clásico todas las maletas lleva correos damos la bienvenida a los peregrinos que vienen de camino del norte fiel a mi costumbre me como mi palmera de chocolate de azúa y agua de la fuente 19 grados están de obras y había un pequeño desvío no vino no camino una gaita lejana no 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 Voy a hacer una paraeta en lino para todos los amigos. Aquí estoy y Sonia me está contando lo que pasó ayer, que no lo recuerdo. Me está poniendo al día. Un buen ratito he pasado ahí con la familia de Lino, con Sonia y luego ha venido Edu. O sea que he descansado y bueno, son casi la una y nada, me queda un pase ahí, no sé, once creo o por ahí. Me parece que se ha despejado un poquito el camino, que esta mañana había muchísima gente, sobre todo grupos de chavales. Nuestra querida Casa Verde siempre en nuestros corazones. Se ve que Bonnie ya vendió el albergue. Este es nuevo ya, el albergue de la Corolla. Visualidades de la vida. Aquí me he encontrado amigo de Mariano y Walter. Y nos va a tocar con... ¿Cómo se llama? Happy Hand. Happy Hand. Vamos allá. Gracias por ver el video. ¡Precioso! Se me ha quedado la musiquita dentro. ¡Qué bien suena! Puede que esta vez vea a Pepo, el Tortuga, que en noviembre no le vi, en enero tampoco. Y ahora pues hay gente ahí, no sé, puede haber. Nada, no ha podido ser. Eran grupos de chavales, que hay muchos. Habían parado ahí, parecía que podía ser. Bueno, Pepo, a la próxima. He dicho a Walter que su novia está aquí ahora dando masajes, donde normalmente se pone él. Pero no, lo he visto. Debía estar en el bar en ese momento. El albergue de Santa Irene. Lástima, cerca de Pedro Uzo. El cartel de Pino es nuevo. Pero aquí sigue el de Pedro Uzo. A las tres y media. Estoy a punto de darle un fuerte abrazo a Pilar, que ayer le fue imposible venir a comer a Melide. Esta sala es nueva y esta va a ser mi camita. Ahí está la ducha y aquí estoy yo. Sano y salvo, pero primero me voy a pegar un bañote en la piscina. Esta piscina tiene mi nombre. ¡Qué bueno está el agua! De lujo. Duchadito y feiteadito, limpito y un besito. De todos vosotros. Ya tengo todo hecho. Ahora, relax.